hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si eres nuevo no va por aquí te invito a que pases cheques la lista de reproducción y le des clic al contenido que sea más de tu agrado ya que tenemos desde reseñas de fragancias reseñas de esmaltes reseñas de labiales unboxings de arabella de fuller también de abón también por ahí les tengo alguna que otra reseñita de algunos productos de catálogo compritas de despensa compras de comida de lo que es aquí en mi ranchito también incluyo lo que son las los videitos de abriendo perfumes tanto de hombre como de mujercita también algunas reseñas de fragancias para niños y un sinfín un sinfín de vídeos hay para todos los gustos siempre cuidando pues ese aspecto que puedan verlos en familia y ahora sí voy a comenzar con el vídeo en esta ocasión que ya pudieron apreciar en el título y se trata de esta serie donde les muestro los esmaltes que vienen en el catálogo me enfoco siempre en los de color full de fuller y también los de color tren de abón porque son líneas súper económicas con unas colecciones súper padrísimas y también porque son como que más accesibles para nosotros verdad ya que hay otras líneas como las de gel de mar que son un poquito más caros y pues siempre como que hay quienes dudamos en adquirirlos porque no son tan económicos aunque pues con parándolos con algunas otras marcas si realmente están a un buen precio pero me es más difícil adquirir esas colecciones por completo entonces casi en su mayoría tengo los otros no los tengo todos también esa es la razón por la que me decidí hacer este tipo de vídeos porque así también me doy yo cuenta cuáles esmaltes creía tener y no los tengo y posiblemente deseo adquirirlos o de igual manera luego a veces me los encuentro y pues me doy la tarea de buscarlos o también porque así les doy a conocer los tonos realmente cómo se ven porque muchas de las veces en las portadas en las publicaciones de los catálogos no vienen los colores realmente así tal cual como ya cuando los tenemos en físico y aún así después a detrás de la pantallita a veces la cámara el foco no enfoca al foco no enfoca este los colores tal como como son pero pues para que le estoy dando más o menos la idea o les trato de mostrar un poquito los colores más reales y pues ya para no hacer este vídeo tan largo estos que les va a mostrar son los que vienen en la campaña número 5 de fuller que así luce la portadita del catálogo estas tacitas de estos chanchitos me encantaron están súper curiositas y pues en la página ya 102 y 103 del catálogo es donde viene la sección de los esmaltes de estos de la línea de color full nos menciona que son verano colorido uñas cool look good vives y vienen los esmaltes de esta colección y algunos otros que ahorita les voy a mostrar vienen en un precio de 30 pesos realmente no están tan económicos a como a veces vienen en 20 pesos que ahí es donde se me hacen económicos a 20 pesos ahorita si están un poquito caritos a 30 pesos pero pues bien valen la pena son unos esmaltes súper duraderos unos colores súper bonitos y me encantan su textura no son chiclosos realmente me encantan estos esmaltes se pudiera decir que son de mis esmaltes favoritos y ya para no hacer el vídeo más largo entre bla 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 y lo que ustedes quieren ver son los colores vamos a comenzar con los numeritos así como van y ahorita les voy a decir cuáles son los que no tengo y cuáles son los que me voy a estar pidiendo para mí en esta campaña que sí los tenía en su momento pero a mi hija también le encantan y de repente pues mamá préstame este tu esmalte y ya le digo déjatelo mi amor porque ya veo que a ella le encanta ese color y yo casi no lo uso y estoy con que lo voy a encargar en la siguiente campaña y por una y otra razón se me pasa o incluso también de repente por ahí los extravió los dejo por ahí en cualquier mueblecito y siento que ya no están y de repente ya cuando acuerdo aparecen y ya tengo tres cuatro esmaltes del mismo color que de eso les haré un próximo vídeo que me con qué esmaltes me ha pasado eso pero bueno ya vamos a comenzar con el tono urban que es de la colección de los arenosos es el número 242 porque ya saben les cambiaron la clave que ésta si venía c dnu pero pues ahora aparece con un número aquí nada más y éste viene así bien es un color hermoso tiene ese glitter plateado pero está hermoso y tiene ese efecto azucarado ese efecto arenoso súper hermoso de hecho yo ahorita traigo el tono hat que es el rosa que es el número 243 que también me fascina y pues es este y miren es este mismo esmalte se puede apreciar está divino este rosa me fascina bueno de por sí ya saben que los tonos rosas son mis mega favoritos y después vamos a continuar con el 244 que es el tono run que también es un azul que madre mía está bellísimo 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 y miren así su secado ese efecto azucarado realmente está impresionante precioso 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 después continuamos con el 245 que es el tono unicornio que es un color entrenacarado perlado con un tono tornasol y este es así y ando volteándolo miren es un color lila súper bajito pero cuando lo pones al sol tiene unos destellos entre azules y verdes está súper precioso también pero ojo con este esmalte si necesitamos traer nuestras uñas bien limpiecitas y las traemos algo larguitas porque de repente pues las tenemos por aquí negritas o algo y no siempre es suciedad de luego a veces los esmaltes que nos retiramos nos dejan hay alguna que otra manchita y pues este esmalte no se ve nada bien así hay que tener nuestras uñas súper limpias porque si es medio traslúcido pero es un color precioso después nos encontramos con el 246 que es este que es el tono golden y miren tiene cierto parecido con uno de los de arabe la yo aplique dos capas y miren qué belleza lo pueden utilizar así solito o sobre una capa base de un solo color y solamente utilizando una capa y queda súper hermoso también después el 247 que es el tono suety que éste me han preguntado y ahorita les voy a mencionar algo y miren es este moradito con ese destellito tiene un subtono medio azulado pero tiene esos destellos esos shimmers que los hacen medio iridiscentes realmente está súper bonito está mega hermoso después continuamos con el 248 pm que este es el que no tengo hermosuras este esmalte no lo tengo y pues es de los que voy a estarme solicitando para mí porque este lo busqué y lo busqué y pero ya me dice que es de los y yo les digo que estoy de la luz que estaba buscando que tenía ahí algunos tonos morados de más y pues eran estos pero ya encontré que este es el summer vives que también pues ya está por aquí en el número 263 y lo tengo doble ahorita se los voy a mostrar y este otro que es un poquito más clarito y pues este es de los mate entonces nada que ver y tengo otros moraditos pero ya vienen siendo de otras colecciones entonces definitivamente el PM se los queda de ver, lo estaré solicitando y ya próximamente se los estaré mostrando en un videito pero mientras tanto se los debo después continuamos con el 249 que es el tono peachy, peachy que es un subtono entre rosa, color nude, muy clarito tiene como un subtono medio beige y su secado de esmalte realmente súper bellísimo y es así está mega hermoso, tiene un subtono medio blanquecino como que ahí se puede apreciar pero es rosita, es ligeramente rosadito y después el 250 que es beige nude y este viene siendo así miren, así es como queda en su secado, es un color nude muy muy clarito tal cual con un tono beige bastante claro pero está hermoso también para quienes aman estos colores súper claritos, no les gustan los tonos oscuros después el 251 que es el tono acero, que este sí es un gris bastante oscurito a comparación de algunos otros, ¿verdad? de otras colecciones que están un poquito más claros pero igual, está muy bonito, sus tonos son brillantes y el 252 que es el tono teddy que viene así y por allí me han preguntado que porque aquí se ve como de un color como cafecito y llega rosadito yo ya lo he solicitado varias veces y así es como me llega de hecho este tono le encanta a mi hija, es de sus favoritos y si ahorita lo solicito, pues se lo queda o le doy este que tengo ya en uso porque es de sus colores favoritos y es que miren, está súper hermoso pero ya estaré checando por qué me preguntan eso posiblemente les haya llegado cambiado alguna de ustedes después el 253 que es el tono esmeralda y este viene así todavía con su clave antigua y también es un verde súper ad hoc para ahorita para la primavera, verano miren, está precioso también después el clásico el 254 que pues es el negro y pues su secado es así muy brillante queda muy uniforme y este esmalte es buenísimo para hacer los stampings para hacer los diseños de las placas se los mega recomiendo es muy manejable y el 255 que es el Wonder que también ese no lo tengo lo tenía hace poco pero de igual manera se lo dejé a mi hija y entonces pues no lo tengo yo aquí a la mano y también es uno de los tonos que estaré solicitando después el tono cereza que es el 256 que es un rojo hermoso es de mis favoritos miren es un color esa pasión es un rojo pasión me fascina me fascina este color rojo es con un subtono medio naranjoso un color rojo muy vivo me encanta este color y después el 257 nos bajamos con el tono coral que es rosa coral y ya no ando perdiendo y viene siendo este miren hermosuras que es un rosa tal cual pero con un subtono medio coral que también está divino y ahorita se los voy a comparar con el otro rosa que ahorita les voy a estar mostrando después el tono addict que es de la colección de los summer y también miren que azul tan bello este no tiene textura si se llega a ver ahí como un poquito granulado es lo que es el efecto de la uña postiza porque es un color uniforme no tiene ningún tipo de textura es el plástico de la uña postiza pero aquí lo que quiero que chequen es el tono que está súper bonito y después lo estaré aplicando en alguna otra uña más lisa para que se pueda apreciar realmente como es porque aquí si luego a veces me preguntan es texturizado o no no es texturizado por eso se los llego a comentar y el tono 259 que es el electric blue que también es un color divino miren súper eléctrico llamativo divino realmente esos colores me fascinan hace poco que les mostré el top 25 de los esmaltes de este tipo que todos están súper preciosos y es uno o dos subtonos de diferencia en cada uno de ellos parecieran iguales pero alguno tiene más brillo como que tienen chimmers de colores pero no son igualitos después el 260 que es el morado índigo que es este y es un color precioso tiene un subtono azul con ese tono morado mega hermoso también y tiene un terminado súper brillante que créanme que sus uñas se van a ver preciosas después el tono 261 que es el tono zarzamora y miren este rosa o sea no pasa desapercibido este rosa zarzamora wow también mis respetos para este color maravilloso para quienes amamos los rosas verdad después pretty que es también de la colección de los summer y pues es un rosa un poquito más light pero también igualmente bellísimo y ya para casi terminar porque todavía nos faltan estos es el tono 263 que es el vives y también pertenece a la colección de los summer y esta uña de igual manera pues es de la misma cajita que compré que están así como que con ese efecto azúcar pero es un color liso no es texturizado este esmalte como se puede apreciar porque los que tienen efecto azúcar si se llegan a apreciar ligeramente como el exceso de shimmer de brillitos de glitter que es lo que lo hace que se haga así como efecto azúcar y pues aquí se ve la consistencia del esmalte que es lisa y miren así su secado después el 264 que es el tono azul aqua que madre mía este color también me fascina es un color como turquesa pero miren que belleza todavía aquí me aparece con la clave antigua y miren si se puede apreciar es totalmente diferente a como aparece en el folleto acá se ve un poco más verde en el catálogo que en realidad eso es a lo que me refiero que pues muchas veces eso nos confunde y decimos es que me llegó otro color pero aquí nos menciona el folleto los tonos son aproximados y el tono blanco que pues también es un tono clásico y que también me encanta este esmalte para crear diseños para lo que son las plaquitas también es súper fácil de manejar el tono 266 que es el light también de la colección de los summer que es una hermosura de amarillo miren es hermoso este amarillo me tiene enamorada realmente es un amarillo precioso precioso y para terminar ya con el 267 que es de la colección de erase una vez o cuento de hadas y es este rosa súper encendido y ahorita les voy a hacer la comparativa este es cuento de hadas érase una vez con el de zarzamora miren érase una vez este zarzamora el de summer que es el pretty perdón y rosa coral este es rosa coral este es pretty este es zarzamora y el otro es érase una vez y me falta otro rosa que es el este rosa coral pretty zarzamora era sí una vez y me falta head con razón no lo encuentro pero pues es el que traigo aplicado en las uñas porque pues es el texturizado pero miren estos son los tonos rosas que están súper bonitos todos y si se dan cuenta pues si es uno dos tres subtonos de diferencia sin contar pues el texturizado y pues estos son los esmaltes que están disponibles hermosuras en esta campaña número 5 espero que les haya gustado me dejen su pulgarcito arriba y me dejen en los comentarios cuáles son en esta ocasión o posiblemente ya los tienen todos o ninguno de los tonos que están ahorita les llamó la atención ninguno les agradó o están a la espera de que salgan algún tipo de esmalte de alguna colección por ejemplo yo tengo varios que ya les estaré mencionando ahí en algún videito para que estén al súper súper pendiente y pues nos vemos hasta la próxima se me chau chau